He dicho, nos vamos a oír una mierda, no, no, vamos a oír una mierda, ¿vale? Ahora sí que lo he dicho bien. Se está moviendo dinero. Estamos traficando. Uy, nena, o sea, te he visto en el suelo. Tu cara ha sido mierda. ¡Hola, YouTube! Me ha salido súper galloso, ¿eh? Sí, sí. Dice, ¿le eréis? ¡Cállate! ¿Qué? ¡Hola, YouTube! Pues estoy aquí con mi amiga Mari, que también es YouTuber. Estamos aquí para hacer un challenge, que es Adivina la serie al revés. Y yo se lo he visto a Andrea Copten, me ha parecido súper divertido. Os explicamos más o menos cómo va. Hay una aplicación que se llama Packtalker. Sí. Packtalker. Y consiste en decir algo y esta aplicación te lo transforma al revés. Exacto. Es como que... Sí, eso. Sí. Te lo transforma al revés. La palabra te lo dice hola, aló. Hola, hola, aló. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo. Hola, YouTube. Fu tu hielo. Fu tu hielo. ¿Cómo? Fu tu hielo. A ver. Hola, YouTube. Si yo, por ejemplo, digo una serie, ella la escuchará al revés, como es imposible saber el nombre, pues ella intentará reproducir lo mismo que se oye. Que ha dicho al revés. Se entiende, ¿no? Para ver si sale al derecho bien. Exacto. Madre mía, o sea que vamos a empezar. Vamos a empezar, sí. Empiezas tú, ¿no? Que eres la anfitriona. ¿Puedo repetirlo? Claro, claro, claro. Lo repetir lo que quieras. A ver, vamos a probar. No, 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 no. ¡Cazadores de sombras! ¡Cazadores de sombras! ¡Cazadores de sombras! ¡Cazadores de sombras! ¡Sinal y Baguette Noisa! Joder. Eso parece que no son brujos o cosas así. ¡Semla ni no isaac! ¡Hostia! No, 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 no. No, 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 no me ha salido bien esta. ¡Sinal y Baguette Noisa! ¡Es que es muy largo! ¡Selabi no neine isaac! ¡Esta cien y no ni males! ¡Es que no! ¡Esta cien y no ni males! Ni idea, tío. ¡Uso ni idea! ¡Pasión de Gavillanes! ¡Hostia, tío! ¡¿Quién es ese hombre?! ¡¿Quién es ese hombre?! ¡Neugarot total! ¡Neugarot total! ¡La doctora Quinn! ¡Qué fuerte! ¡La doctora Quinn! ¡Hala! ¡La doctora Quinn! ¡La migliere! ¡La migliere! ¡Leréis sin mal! ¿Leréis sin mal? La primera está perfectamente dicha. ¿Leréis sin mal? Es que no. ¿Te lo digo? ¡Breaking Bad! ¡Joder, tío! Tres a uno. Voy a buscar una más difícil. Hailey Macedokidem. Hailey Macedokidem. Hailey Macedokidem. Médico de familia. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Por qué a ti te sale a ver a mi familia? Esto no es justo. Hola, me sale perfecto. Hola, me sale perfecto. Contratarme. Para decir series al revés. Vale, ahora yo. No es triste, Dios. Que sea en castellano, por favor. Yergueda y votala. Yergueda y votala. A ver. Yergueda y votala. A la novia de Grey. ¡Ah! ¡Ya ha salido! ¡Ya ha salido! ¡Ya ha salido! ¡Es que no tienes ni puta idea si te va a salir, no? ¡Mírala como viene, eh! Tres y Zul 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 Luz y Zer Luz y Zer Luz y Zer No tenía ni puta idea ¿Qué? Hay granale Zohit Ah, Braine? ¿Cómo? Hay granale Zohit Hay granale Zohit Hijo Celena Narbea ¡Eeeh! ¡Casi casi! ¡Hijo de la anarquía! Hijo Celena Narbea Hijo Celena Maramdea Luz 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 Es no Es muy bien Es muy bien Es muy guay esto Hiro is not Hiro is not Hiro is not Are you not ¿C Wie? Aus Es un La última, venga, va. Colresh, 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 Sherlock, 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 ya va. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el challenge de adivinar la serie al revés, que yo creo que lo jugaremos muchas veces. Te digo, aunque no lo grabemos, pero seguro que jugamos. Sí, será un juego para hacer en nuestras reuniones. Y tanto. Jugar vosotros porque es muy divertido. Y hasta aquí ha llegado el challenge, cuidad mucho vuestros animales. Sobre todo. Y nos vemos en el próximo challenge. Adiós. Adiós.